la bienvenida a todos amigos y amigas estamos con kevin de vuelta y el día de hoy a donde me trajiste traje a mi casa sos un privilegiado estás en mi casa no vino mucha gente porque no viene mucha gente si corremos a que el tiburoncito podemos ver este escudo peor todavía peor todavía el día de hoy tengo un reto muy especial para los dos o sea este no es un reto de competir ni nada es un reto en cooperación tenemos que trabajar los dos juntos vamos a tener que pasar 24 horas en la pileta en la piscina y quiero aclarar una cosa no va a ser solo eso va a haber un desafío más igual no es tan fácil porque hace frío a la noche es picante si a mí a la noche es frío en el agua no es que para podemos hacer otra cosa pero hay un desafío más hay un desafío más y el desafío que va a ser cuidar las 24 horas a este huevito escena épica del huevo no 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 es muy épico el huevo la foto con más like en instagram es de este huevo y lo tenemos acá primero la gallina no salió si ganó boca del campeonato me parece que antes empezaste para ir roto acá trajimos algunas provisiones para estar listos hasta el botiquín de primeros auxilios y si te lastimas jodete no me va a pasar nada o sea ya me lastime si se fijan los que dieron en mi instagram que pasó dejo acá mi instagram y acá está el de que cuando al fútbol me dieron un pelotazo pero bueno metí muchos goles que hace que hace que hace y bueno yo puedo ir empezando ya pero las provisiones vas a aguantar 24 horas no dije lo que tenemos que hacer con el huevo vamos a tener que cuidarlo por 24 horas tenerlo en la mano y sin soltarlo y si se rompe perdemos el reto pero el huevo no tiene nombre como les va a poner primero para mí hay que hacer la carita bueno que no me ponemos huevo acuña pichu sabes que no me lo podemos poner mirta entonces es una hueva es una hueva que vos fuiste a plástica en el colegio mirá 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 que linda mirta es media visca mirta en media viscocha no ahí te gusta mirta y le vamos a hacer el culo de mirta está listo para meternos a la pila estoy listo para mí no tenés que iniciar vos el reto a ver esa espalda dulce o esa espalda dulce chicos este es el resultado de 256 días de gimnasia los contaba tanto la sufría esta corona ahora cuando se hace un poco de noche también tenemos la pelota para no aburrirnos mientras Kevin va a buscar su celu le quiero mostrar que el mío está todo cargado el mío eso es trampa muere muere pronto eso es trampa no me avisaste yo elijo el inflable aquel es mi inflable aquel delfino tiburón o la dona me gusta la dona tío es como nuestra cama en la pileta entendés bueno me voy a meter tranqui mira qué lindo paisaje está linda me voy a tirar de lleno no puede salir no 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 ya no puedo ya no puedes no así como me tiro ahora yo voy a tirar así dale ahora vos te tienes que tirar ahora es el turno mío a mí me decía nakuman en el colegio una mortal casi uno me bajaste toda la cámara como salió eso comenten en los comentarios como salió la mortal comenten en los comentarios nada va a comentar hay que empezar el reto amigos mirta se queda 24 horas con nosotros son las 18 y 31 se le borronear a la cara a mirta a ver mirta su primer baño a ver mirta abri la boca mirta mirta come mirta mirta comer no quiere comer mirta saber qué hace con la boca mirta hace chanchada mirta la pelota yo la puse allá mirá a donde está la silla no había dejado no hay que soltar la mirta agarra la pelota sin salir de la piscina y se pone fría que ya para que hacer un partido con mirta y siempre hay algo abajo del agua está todo bien bueno empieza el reto vos tenés que invocar la en la dona comenzando ya tiririri tirarla con marta porque marta no se me puede caer si se te cae en marta perdemos papá entró yo soy Tiger Woods vamos a llamar el bar al bar inside si mirta tenés que aguantar 24 horas así que apunta bien y nada se explota mirta no se hunde mirta 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 ella puede mirá a ver no este es el ondo mirta es a golla hace 3 horas se va a costar el titani no mirá mirta se fracturó mirta amigos hay que llevarlo al hospital vamos a poner una curita mirta tiene curita queda fachera aparte tengo ni idea sacamos una foto miniatura apoyamos a la cámara ahí Miren chicos, no se si se ve, pero esta espectacular, miren que buena miniatura, 100% real, 0 trucadas Lo único que perdimos es el celular, la miniatura mas cara de la historia Ahora le dejamos abajo para que entren y dones El Patreon y el OnlyFast No, esto es exclusivo del OnlyFast de Mirta Va a estar abajo si quieren ir mas fotos de Mirta, asi que vayan Amigos, miren como se esta poniendo el sol, osea esta muy lindo el paisaje Kevin, que se despaldas? Que pasa? Se puso fresco Hay que meterse en agua wey Vamos a agarrar nuestras cosas y vamos a dormir una cistita, que te parece? Como dormir una cistita? Tipo asi? El tema que vos sos muy grandote Asi tipo, duermo asi? Es lindo dormir en el agua, es como que el agua te lleva Yo tengo una cama, yo estoy mucho mejor Estoy cuidando a Mirta yo, vos no la cuidas tenia un segundo Vos aca vas a tener que pasar frio Yo tengo la pancita en el agua Mirta te viene como su camita aca No sabes el frio que da cuando salis del agua No, quedate que estoy, quedate que estoy Mirame a la camara, sonregui Que linda foto con el escudo de Racing Ah tu mamá es de Racing Muchachos, tragamelo Juega a la cabeza Kevin mientras se va a dormir Voy a tener un poco de frio capaz La estoy cuidando Mirta La estoy cuidando yo No Mirta Vamos a dejar a Mirta en el lugar correcto Si apretas con lo suficiente fuerza Yo creo que Mirta explota Mirta se acaba de quevedar mucho Pero vamos a tratar de arreglarla La arreglaste con tu culo Chicos miren Mirta Vamos a ponerla en la camita La cosa era que llegaba a las 24 horas Si llega bien rota o no, no importa Amigos, se hizo de noche Y seguimos aca Yo creo que vamos a sobrevivir la noche por ahora Porque todavia el agua esta calentita Pero no se que onda la madrugada El agua esta calentita El agua esta calentita El agua esta calentita Pobrecito Mirta como se ve aca la luz Parece que era todo con nieve El Espreso Polar Estas listo para unas frescas Unas chelas En México creo que le dicen chelas Uh la chela bien fria Se cae y no pedazos chicos Yo les explico La camara tiene una pantalla Y claro yo quise dar vuelta a la camara Y cuando di vuelta hice esto Y se cayó toda la cerveja 23 y 56 Seguimos aca Mientras tanto Kevin se quedo dormido Creo que si lo despierto a los gritos Por ahi se cae al agua Kevin No se despierta WTF Miren chicos la solución que le encontre Para no tener que mojarme la panza Porque hace mucho frio Es ir pasando trepado Pero sin salir del agua Y voy a hacer eso Y voy a tratar de pegarle a Kevin a ver si puedo No te podes salir No te podes salir Estoy en el agua ¿Como va ese sueño? Muy bien pero Estas tirado frio Este chico se esta tirando unos gases Yo lo único que quiero decir Amigos sos una mugre Es ensucio Kevin sabes quien sos? Sos DiCaprio en Titanic Había lugar para los dos pero te cagaron Rose me cagaste Rose Si estas viendo esto Ahora vamos a dormir Amigos le levantamos después de mañana A la mañana Amigos no se si se ve Son las 13 Esta es la mejor parte de todo el video Excepto que yo dormía a la noche y me refrie Acá pueden ver que calculamos mal las raciones Osea tenemos que aguantar como 5 horas mas con esto Acá tenemos a Mirta Mirta si en terapia intensiva En reposo A ver toma vamos a ponerla en reposo Vamos a tener que cuidar la Mirta Chicos miren esto es lo único de comida que tenemos que dar Me voy a quedar mas flaco después de este reto Bueno amigos esta por morir la batería de la cámara Hola Kevin Venía antes de que se muera la batería de la cámara Kevin se quedó sin batería Y miren ya la hora que chicos cumplimos con el horario Faltan unos minutos todavía Hemos cumplido el reto Pero quiero saber si sobrevivió Mirta Mirta sobrevivió Pero le doy pocos años de vida Mirta va a tener pocos años de vida me parece El estudio dio que no iba a sobrevivir Y pudo sobrevivir Y ahora para mi tiene pocos meses de vida Lamentablemente Fue lo mejor que pudo haber pasado Porque estaba sufriendo mucho Y la verdad que le terminamos el sufrimiento muy rápido Chicos dejen un F en el chat por Mirta Chicos suscríbanse Nos vemos Y vayan a ver el video que subimos en el canal de Kevin Vamos a grabarlo ahora Si no nos morimos de hambre Vamos a comer algo Vamos a comer algo también ¿no? Si Vamos a comer Suscríbanse Dale que tengo hambre dale Dejen me gusta Chau Y ahi esta nuestro Instagram